El protagonismo de unas armas. De un diseño de excepción para lucir en la fiesta del año 1989, encarnando la singular escuadra de Misch. De unos amigos que militan bajo la bandera de la fila andaluces. Y de otros amigos, amigos del hombre. Nos van a conducir por senderos de pura naturaleza, entre aromas de tomillo y romero, a este idílico paraje. Donde el sol también es protagonista. Junto con la música, elemento indispensable en toda reunión festera. Hasta llegar a plasmar fielmente la idea, el reconocimiento a estas mujeres que animan desde la sombra del anonimato, y a los auténticos realizadores, los artesanos que visten de Oropel la fiesta, en esta ocasión, por especial encargo de esta fila. Esta es la historia de tan importante evento. En este entrañable lugar alcoyano, partida de Cantagallet, se alza desde 1851 la caseta La Sal. Tonet, su dueño, uno de los escuadristas, la ha brindado a sus compañeros para pasar, hoy, 20 de noviembre de 1988, un día de alegre convivencia y realizar el primer ensayo. Feliz, feliz Campana, una vieja gloria. Este es Rafael, el administrador de la escuadra. Con gorra de capataz, Carmelo, calentando motores, que hace frío. ¿Verdad, Joby? Servilletero último modelo. Joby es quien ahora come coca en grupo con Raúl, Chimo y Tonet. Detrás, Ricardo, que recomienda a Antonio Palacios, que está a la otra parte de la mesa, que no se ande con Bobáez y trinque un pedazo de coca, como han hecho los demás. El apetito es estupendo. Unos comen coca y otros hierba a secas, pero todos tan felices. Bueno, todos los que están, que aún falta por llegar más gente contrabandista. A los aquí presentes podemos llamarles los madrugadores, los de primera fila. Y claro, uno que madrugó, un buen pedazo de rica mojama se encontró y fue a Bahíto. Esto es para comérselo, ¿no? Aquí hay que calentarse como sea, que a pesar del brillo del día no hay que olvidar que estamos en noviembre y en una masía serrana y la mayoría de los chicos están acostumbrados al habitual calorcillo de la ciudad. Ahí, en el R4, vuelve Bobáis. Y decimos que vuelve porque ya estaba antes, claro. Pero hincó el diente en la coca con tanto ardor y en frío que se le descompuso la herramienta. Ha tenido que ir a su casa por la de repuesto. El caso es que la gente ni enterarse. Por eso le preguntan. Y él se explica Y siguen llegando escuadristas, los tardones. Ahí está este otro Refel. Lo distinguiremos por su sobrenombre, El Masa para los amigos. Antonio recuperando el tiempo perdido. Refel cumplimentando al Gran Campana. Y no pierde tiempo El Masa que aunque aún no ha almorzado ya está pensando en la paella. Pero además de verdad porque quiere que Tonet le diga dónde está previsto el cocinarla. Y ya está la paellera en su real emplazamiento. Aún no sabemos quién será el arriesgado cocinero. El ambiente es distendido. Un auténtico día de campo con todas sus glorias y componentes. y el diálogo siempre el mismo la fiesta. Bobá es espabila que hay que preparar la lumbre. que si quieres a Baito y demás contertulios a lo suyo a la fiesta a los detalles del día grande el 22 de abril. Ahí está el asunto. ¿Qué clase de Trabusco bajaremos? División de opiniones. Más números para la fiesta. ¿Quiénes son? Gente de peso por las hechuras que se ven. y de mejor apetito por los pedazos de coca que se comen. Verde que te quiero verde. Ahí ha llegado cabalgando su furgona Francisco González Kiki. A la vista de lo despabilado que viene la pregunta es obvia. Pero bueno llega a tiempo de sumarse al almuerzo. Otros como Carmelo ya han hecho la digestión y a ensayar se ha dicho con uno de sus preciosos caballos seamos mudos testigos de su maravillosa demostración. nuevo escuadrista con cazadora que no sobra es Juan saludos de rigor y sorpresiva alegría primero de hobby y después de campana algo algo debe de pasarle a Juan en la garganta puesto que todos son recomendaciones de sus amigos dos colpets y todo apañado cuidado que los hay de tardones en esa furgon en esa furgon roja viene Antonio González que hora será que la paella ya está en marcha de momento lo que tenemos despejada es la incógnita del cocinero Rafael candela y la gente animándose de lo lindo y exhibiéndose hasta en plan roquero como Chimo ahí llega Antonio y el suministro de carne conejo para el buen guiso preparando aperitivo que hace mucho tiempo que no comemos ni bebemos el ducho hobby fotógrafo profesional va a dejar memoria de cada uno de los compañeros escuadristas atención a los guapos clichés ahí está Carmelo un, dos, tres y rumasita como es candela Bobaes Tonet otro Tonet González Juanito Raúl el Melenas Kiki Abahito Chimo y el propio autorretrato del artista Joby más vale humo que escarcha y la paella sigue su lenta y sabrosa condimentación Un, dos, tres de la y y el